¿Cómo está La Habana? Amante al sonido, al audio, a la iluminación, el video. Y ahora nos acompaña La Habana esta tarde, súper especial. ¿Dónde están los compañeros sonideros? ¿Saben quiénes son sonidos? Sonidos, uno, dos, tres, cuatro. ¿Quiénes son rentas de audio? Agrupaciones, DJs, vírgenes. ¡Eso está! ¡Eso está! Venga, mis amigos, vamos a complacerlos con unas rolitas para que posiblemente nos hagamos las fotos. Antes que nada, queremos agradecer a la empresa de D-Day y a toda la colección que hoy hace posible este evento, a los compañeros de trabajo. Y vamos a comenzar con una cumbia especial. Quiero dedicar esta cumbia muy especial a todos los hombres. Yo ya vi como cinco o seis mitas, pero esta es especialmente para los que nos dedicamos a la sonidiada, a la sonorizada, a aquellos que nos apasiona lo que es la iluminación, el audio, el video, todo lo correspondiente a tradiciones audiovisuales. Y es que, aunque usted no lo crea, aquí en este medio, los más fieles somos los hombres. Esta rola es para ustedes, caballeros, y para todos mis colegas que hoy nos acompañan. Con esta rola, iniciamos la tarde aquí en D-Day. Esto es Unchay, 2024. Vamos a empezar. Y esta rola va dedicada también a aquellas mujeres que de verdad aman, que de verdad quieren, que de verdad entregan su amor, de verdad, de corazón. Esta rola es para ustedes. Vamos a ver. ¡Jobre con un famoso! Dice, escúchalo. Dice sí. ¡Sabroso! ¡Puntia! ¡Se llama Salaal! ¡Lubio! ¡El verdadero amor! ¡No te hace sufrir! ¡No te hace llorar! ¡Sabroso! ¡Escúchalo bien! ¡Cómo te say! ¡Así! para la nueva Marillones ese Marillones hoy para sonido de sensación Valencia y casa de iluminación para ustedes escúchalo grábale muy bien sabroso producciones Gasper TV así dice es el amor dice un saludo para por tu moratino HDZ de dirigente de Orizaba, Veracruz corporativo HDZ con famoso sabroso dice seca la miel seca la miel Marillones échale sabroso dice déjale güey déjale eso se la dedicamos a las esposas a las novias de todos los que amamos el audio porque nosotros si sabemos amar si sabemos querer como dice así el sonido de explosión musical el famoso sonorizaciones de explosión musical gracias bienvenidos ahí a las novedades escúchalo tu ausencia mirame que no llego mi compadre el sonido con tu sueño que nos salve de la pataona a ver el sonido con tu sueño ahí dice sabroso con esa luna decimos esas no no porque traigo saldo no porque traigo la cartera llena y me llevo dos luces ¿eh? échale el sabor la historia de los solideros ahí ya no se rompió esa noche sonorizaciones ya esa iluminación las mejores luces ¿eh? el nivel el saco de salario es Tommy el junior de los sonidos en México con producción es ahora llegó mi género de Chimayhuacay suena famoso Dizzy saboroso escúchalo saber que aún no quieres que lloras que sufres y no como dice es el amor cumbia puede vivirte a trampa y nubla la razón escúchalo el bizcocho sabroso es el amor para producción es falso y se la tira mullando el bizcocho a Cataluca México dice se nos escapa en el aire el único para el pitudo desde de Camacho el sol de las cosas de su ausencia mira de que yo que chula rola para los vírgenes que nos acompañan es alarde que baila las luces dice échame los estrellos ingeniero dice que chula rola la producción de nivel sabroso escúchalo así así vamos allá échale un porque me lo cobres échale un porque me lo cobres ahí me lo descuentas para otra para el chulo mi lleno con el chulo de corazón famoso dice romy romy échale uno romy romy gancho y humo desbordada para el pinche romy sabroso 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 así 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 que bonita rola eh se va esta tarde es elami sony galluño y el amigo de chimalhuacán para víctor vega y el pulido de chimalhuacán producciones ahora mi compadre esta tarde así mira como la baile mi compadre el sonido sensación valencia a esa iluminación los más profesionales de la zona eh mi compadre es el amor mi compadre es el amor mi compadre para chavilla el sicario el gonzalo sema de corazón puro la moza la ve mi compadre es el amor sema de rola para aquellos que que dedicamos nuestro corazón a una sola mujer esos somos los solideros los más fieles los más amorosos para mis hombres robles y todo el fin desde Amayuca Morelos y gente de Marelos bienvenidos Marelos y el amor es el amor sécale bien amigas sécale bien dice que el amor se los hizo para el aire para el aire eres músico famoso bienvenidos eres music para su hijo cuinmanchero 76 siempre contigo ya se ve para el expertillo desde Tecamachaca en Alcalpa bienvenido ya se ve la mía así para las mujeres fieles amorosas también las sonideras saben amar muy un buen dinero de la producción Diago hoy desde San Cristóbal a Chiapas bienvenidos y donde están los sonideros de corazón hoy nos encontramos con uno de los mejores sonidos de Puebla uno de los grandes sonidos que ya no sé ni quién hace a quién si Temerarios pasa a famoso o famoso a los Temerarios usted qué opinará qué tal qué tal un saludo de su servidor dame un espacio muy contento muy feliz pues yo creo que la música de los Temerarios somos mucha fuerza y pues es yo creo que con el corazón la gente lo ha aceptado muy bien esa que es la que de Puebla que algunos pesan nosotros nos vemos a los Temerarios otros que los Temerarios a los otros pero su música yo creo que ya es un clásico mira yo opino o yo veo que toda la juventud desconoce de los Temerarios hay mucha gente que no conoce a los Temerarios mucha de las chavizas sonideras no los conoce entonces cuando encuentran la música en tus bailes les agrada les gusta pero te apuesto que hay muchos chavacos mucha juventud que no saben ni quiénes son los Temerarios un poco el pensamiento que tienes puesto que hay mucha juventud que no no sabe de esa música de los 90 pero ahorita la está escuchando la está retomando porque la andamos trabajando y pues es bueno porque es una música sana tiene sentido nos pone romanticones entonces yo creo que saben que la nueva juventud conozca esta música ah pues que bueno que que se siente venderle a uno de los sonidos más famosos de Puebla ah bueno se siente muy bien es una satisfacción personal de llegar a un punto con las personas que mueven la industria musical es un reto porque es complicado otras veces las audios me tocan cada fin de semana pero tocar con alguien pero tener alguien que toca todos los días que sufre calor viento sonra frío tierra lluvia eso es todo un reto prepararlas mantenerlas y que por si hay un reto de todos los otros yo creo que ha sido una experiencia que no se cambia por nada porque es algo que te queda como no lo haces por trabajo no lo haces por pasión ni por ayuda a las personas con las que trabajas creo que con el tiempo uno tanto de ir mejorando de buscando superarse y a lo mejor como dices tú al inicio era la más económica ahora ya nos ya volcamos a ver otra dama que es más potente que se me va más rápido que tenga ciertos huevos ciertos colores y es así como ahora ya elegimos el modelo y en la actualidad estamos promocionando el nuevo modelo que es el 381 exclusivo de M-Gosman para el momento ahorita es de las más potentes que tienen ellos tiene una velocidad tremenda urnas de luz que se distingue hasta ese número y ya en la actualidad son 105 luminarias las que cuenta Sonido Famoso entonces Sonido Famoso empezó con economía y ahora las está recomendando Adolay porque aguantan todos los clipes y aguantan el trabajo y la pantalla de Sonido Famoso así es como lo mencioné en un inicio esta empresa específicamente nuestro viejo Manu de Diroi cuenta como decimos los mexicanos bueno bonito y banal ok amigos es que ya saben la mejor iluminación aquí en Sonchef Adolay siempre con sonido famoso aquí esas no esas no esas no esas luces si acá suéltalo con la vaca super famoso estas de baile con la vaca ahí con la vaca con la vaca un día baila baila goza goza puede ser esa milloneta de esas no para Santa Ana y Michi para los chingos poderosos hoy con la vaca y con la vaca con la vaca con la vaca felicidades esta noche Adrián y Dan de felicidades hoy felicidades por su hijo el suéltalo suéltalo este lado este lado cumbia cumbia suéltalo 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 para Rodrigo Carrillo a Zabalti Maumérila el amor de mi vida esmeralda el llamador ahí un saludo para Pirotecno Ocampo ya no se lo vaya Pirotecno Ocampo dice sócoro famoso sócoro famoso provisiones Gasper el de los reyes la paz contigo famoso dice que respes abrazo famoso así 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 el mejor intermediador de Veracruz suéltalo papi Gerard Dios dice gracias gracias mis amigos esta tarde el sonido es canción musical mi compadre aquí hay que hacer la paz se va la cumbia Se va la cumbia Para la amiga Eli Que ve de la amiga Eli Se va la cumbia Se va la cumbia El número uno de Chimalhuacán Que baile es el Alice Suéltalo Suéltalo Se va la cumbia Mucho poderoso Gracias Nos vamos La mejor iluminación Y el patrocinador Edgar Gracias mis amigos Dios me los bendiga Vamos a estar aquí al ladito Para regalar más fotitos Y ya llegó el regalo de mi compache Ahorita se lo vamos a dar compache Felicidades Gracias a todos Los vamos a dejar en buenas manos Música Y Dios me los bendiga a todos Éxito en sus proyectos Que encuentren los mejores precios Hasta la próxima Definitivamente Hacemos entrega del regalo A la pareja número dos Si te lo van a traer Pareja número uno Gorra de consolación Por favor No comadre Como la vale Aquí está la entrega de la luz Un hecho Hecho realidad LTM lo hace imposible Gracias La producción es Gasper